¡Suscríbete al canal! ¿Qué le permitió registrarlo? ¿Qué lo dudo? Si lo registró y está permitido, él puede seguir usándolo igual. No te permite registrarlo. Hay marcas en el mundo, eso se llama propiedad intelectual. Y conozco algunas cositas de esas porque mi amiga Leila Mejía es especialista en propiedad intelectual. En una oportunidad, Leila me comentaba que, por ejemplo, hay una marca muy conocida de refrescos que por más que yo quiera poner ese nombre para algo mío, es imposible. Porque ya eso es reconocido a nivel mundial. Entonces, eso es lo que ha pasado con Ángel Dior. Porque él está utilizando Dior normal, no Dior. Entonces, eso es fácil. Una L por una L. Bueno, sí, o quizás variarle un poquito más el cosa. Si él dice Ángel Dior, ¿ya? Sí, que lo cambie. Eso es fácil. Propiedad intelectual. Eso es fácil, pero tengo entendido que quienes someten esto no es la marca como tal a nivel internacional. Son los representantes locales de República Dominicana. Claro, porque la marca contrata un bufete de abogado aquí en Dominicana y obviamente manda un acto de algo así. ¿Quién se habrá puesto de Chimoso? Haciendo, no. Me imagino, acuérdate que Bad Bunny lo subió. Acuérdate, Bad Bunny lo subió en su concierto. Bad Bunny lo proyectó a nivel internacional. Entonces, ya me imagino que quizás algunas marcas han dicho, pero venga, como este niño está utilizando esto. Y Dior no es solamente una marca de ropa, también tiene marca de perfumes. Sí, no es algo nuevo. Yo creo que los artistas de aquí deben de tener ojo al momento de los nombres de las canciones, las nuevas fotografías que utilicen. Mira lo que le sucedió al Super Nuevo. Con lo de Superman. Después de eso jamás se volvió a hacer. Exacto. Entonces, tienen que tener ojo con eso. No ponen su nombre porque sí. Porque al final, él ha capitalizado de manera económica ese nombre. Entonces, la gente ha asumido, o ellos quizás asumen, de que eso podría ser una desventaja para su marca. Es una marca bastante posicionada y que viene de un diseñador francés muy conocido del siglo XX. Entonces... Cuando viene a ver la marca, entiende que Ángel Dior no lo representa. Sí, porque es un artista local. No necesariamente. No, no. Quizás no me acuerdo con lo que ellos dicen. Pero, ejemplo, si él compra la ropa Dior, me imagino que él puede decir públicamente, yo compré tal marca. O sea, no es un problema. Pero, al final, la marca es de ellos. Pero se pasan, en verdad. No, porque... No necesariamente. Eso no... Legalmente, él puede contratar a un buen abogado y eso se puede pelear. Legalmente. Ellos dicen acá. Representantes... Vamos primero a leer el encabezado, que es el nombre de los abogados. Ahí ya se filtra hasta la dirección y todo de donde residía Ángel Dior. Bueno, dice, la marca Ángel Dior, una de las marcas de artículos de lujo más reconocidas en los últimos siglos. Ha publicado su marca en diferentes medios de comunicación públicos de todo el mundo. Por lo tanto, goza de una alta reputación en el mercado. PCD ha realizado inversiones consideradas. Están hablando de lo mucho que le ha costado crear ese nombre. Sí. Que lo siguiente, dice, considerando que los registros indicados confieren a mi peticionario. Eso es el abogado. Los derechos establecidos en el artículo 86 de la ley 220-00, entre ellos el derecho de accionar contra terceros que utilicen el comercio, un signo idéntico o similar a la marca registrada, cuando tal uso puede incluir al público a errar o puede causar a su titular un perjuicio económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca. O sea, prácticamente Ángel Dior está haciéndole daño a la marca Dior. Bueno, mira. Y no tiene el valor que la marca tiene. Cuidado si le bajó la venta. Aquí, no, no creo que le haya bajado la venta. La cualquiera hizo cuando viene a ver. No creo que le haya bajado eso. Es simplemente una cuestión de propiedad intelectual. No quieren que lo use y punto. PCD, que es las siglas, diríamos, de la empresa que es cabeza Dior, es titular de derechos exclusivos sobre la marca Dior y sus variaciones garantizados mediante diversos registros a nivel internacional. Y en nuestro país es titular del registro número 9518 Dior. Es decir, que aquí tienen su propio registro, entre otros, ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual o NAPI. Considerando que la titularidad de los registros confiere a mi peticionario y los derechos otorgados por ley 20000 sobre propiedad industrial, entre ellos, el consagrado en el artículo 74 consistente en el derecho de uso exclusivo de la marca Dior, así como de sus variaciones. Mira, ella hace referencia que el propio Ángel Dior declaró a un periódico nacional que adoptó esta marca porque le gusta esta marca para vestir, refiriéndose a la moda Dior, por lo que ya es consciente de que la marca Dior es icónica, no solo para los productos de moda de alta costura y accesorios vendidos por Cristian Dior. Ángel Dior. Fácil. Ahora tú te llamas Ángel Dior, con L. Bueno, pero tú lo que tienes que cobrar por darle una asesoría. No, pero eso es fácil. Él está generando dinero que se... Y gran asesoría, Richard. Claro que sí. Y eso es que lleva... Pero, mi amor... Ponle dos R al nombre. Fácil. Óyeme, mi amor. Dos R. Regístralo con dos R. Óyeme. Y de sus derivados. Sí. Hay que ver todos los registros que tenga Dior. No, pero ahora yo no puedo decir Dior. No, pero si yo, mi amor... Va a seguir. No necesariamente, mi amor, porque si yo tengo registrado Dior, Dior, todos los Dior... Hay que ver si ellos lo tienen. Bueno, pero lo que te estoy diciendo, aquí dice de todos sus derivados. Pero que ellos lo tengan registrado. Pero es verdad. Ahora, pero dice, es verdad. Hay que ver. No, ahorita esas marcas son tan duras que registraron toda esa vaina. Está con ese Dios. Déjame ver si Toribian... Ahorita tiene registrado Ángel el nombre Dios. No, pero la Gucci... No, pero yo puedo llamar a Leila Mejía, que sabe más de propiedad. Déjame ver si Leila me coge el teléfono. La Gucci no jode tanto. Puede ser Ángel Gucci, ellos hay ahí en la Duarte, ellos hablan con la gente y que le pongan la ropa para... Es el problema cuando viene a ver si ha puesto cosa Dior falsa, ¿tú te imaginas? Mami Jordan, Mami Jordan posiblemente es... Y original, ¿se la va a poner? Bueno, mi amor, pues con más razón quizás la marca siente que él está lacerando y cualquiera izando el nivel que tiene. Porque se tiren para la Duarte, aquí está toda esa tienda. Eso es diferente. Ajá. Es otra cosa. Yo tengo saco de camisa Dior. Mami Jordan tendría problemas. ¿Cómo es? Porque ya es Mami Jordan en un momento. Bueno, Jordan no se ha dado cuenta de eso. Digo yo. Michael Jordan, Mami Jordan. Ay, Dios mío. ¿Dónde estará esta que no me coge el teléfono? Oh, oh, Richard. Llama a Toribio, llama a Toribio, que Toribio es farandulero. Me gusta mucho esto del programa. Dice que Ángel Dior tiene 10 días hábiles a contar desde la fecha de notificación del presente acto. Ángel Dior. Haga lo siguiente. Ángel Dior que necesita pegar un tema y le han metido ese problema en la cabeza. No es mejor porque lo puede pegar ahora porque está en la palestra su nombre. Después no puede decir nueva canción Ángel Dior, tiene que tener el nombre. Ángel Guzzi. Míralo y ni lo que dice aquí. César cualquier y todo uso de Dior o cualquier marca o nombre que consista o incluya ese término o un término similar. Déjame cambiarle el nombre a la entrevista. ¿Cómo le pongo? Similar. Ángel Dior. Déjame cambiarle. Pero él dice que era Ángel Dios antes. No le va a poner Ángel Dios. ¿Es de verdad que le pusieron a ese? No, pues no le ponga Dios. Ponle simple y llanamente el teléfono. Él dijo que antes se llamaba Ángel Dios. Yo le puse a la entrevista Ángel Dios, el que pegó el baile de la muerca. Limitando signos. Oye, ahí voy cambiando. Hola, ¿cómo estás, Toribio? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, mira, te tengo al aire aquí en el show de Luín. Toribio, tú estás acostado. ¿Tú estás durmiendo? No, bien fácil. Ah, ok, temprano. Te estamos llamando para consultarte algo, Riven, en relación a un acto de algo así que se le ha enviado al cantante Ángel Dior. Para ver si tú no podrías... Sí, ese mismo. Donde la marca le está exigiendo que tiene que quitarse el D-I-O-R. Lo que pasa es que hay una ley especial sobre derechos de autor. Sí. Y también sobre lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Sí. Ellos pueden objetar cualquier registro que lo haya hecho, pero al final eso se va a deliberar. Ok. Lo que se requiere para distinguir un nombre de otro es agregarle una palabra. Si ustedes se fijan, hay un DJ que se hacía llamar DJ Shakira. Sí. Pero al momento de él ir a registrar el nombre, él le agregó una X al final. Ah. El nombre cambia su esencia. DJ Shakira. Entonces, si tú hablas de esa marca, esa marca tiene un nombre y un apellido. Sí. Y entonces hay algo que distingue uno del otro. Sí. Pero ellos tienen el derecho de objetar porque tenga algún parecido. Es como que Ángel Dío lo agarre ahora y le agregue Ángel Dío el Toribio. Hay que registrarlo. O sea, eso se resuelve fácil porque mucha gente, Toribio, y me gustaría que tú me aclares. Dicen que se quite la R por la L. ¿Eso es permitido en materia legal? Sí. ¿Ya? Sí, sí. Lo que ocurre en el registro, que no puede confundirse con otro registro. Ok. Entonces, Toribio... Yo no puedo agarrar el show de L.I. Yo no puedo agarrar y colocar el show de L.I. L.I. Tengo que tratar de que haya una distinción porque lo que yo estoy es mutilando el nombre original. Entonces, cuando yo voy a registrar, aparece el nombre del de Papá Radio y entonces hay un problema. Sí. Dicen, no, espérate, que son muy parecidos. Se confunden. Entonces, tú estás utilizando la confusión para aprovecharte de una marca que ya ha sido desarrollada. Muy buena propuesta. Ok. Entonces, ¿no vale la pena que en ningún momento le pueda pasar a Ángel Dío por la cabeza ponerse a pelear ese tema? Sí, todo se pelea. Y más cuando le van a pagar a uno como abogado. ¡Ah! ¡Claro! Gracias, Toribio. Un abrazo y éxitos. Que me quieras. Bye. Bueno, ahí está. Ya es fácil. Yo le dije a ese abogado Ángel Díol. Ya. Pero que dice de todos sus derivados. Ya él es abogado. Él es que sabe. Pero no le dijeron eso. Sí, pero él te dijo que entonces se ponga Ángel Díol Toribio, ejemplo. O Ángel Díol y su apellido. Ya, ese es su nombre. Exacto. No pueden decir que no. Sí. Aquí. Ojo. Sí, lo hacen por la vía legal porque se hubieran evitado todo esto si cuando él se pegó van a la oficina y tratan de registrar. ¿Qué le dicen? Ah, no, mira, no se puede. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a decir otro nombre, a filtrarlo, hasta que la gente se lo aprenda y fulano. No, no se llama Díol. Ya su nombre es Ángel el Dios. Bueno, pero imagínate, a veces la gente no sabe bien dónde está parado, menos tener conocimientos tan técnicos en términos de los registros de un nombre. Es un libro. Pero él se puede poner Díol Ángel y ya. Es como quiera. Porque él lo dice, Díol Ángel. Pero es que como quiera, el Dior. Es Dior. Díol Ángel. Díol Ángel. Pero que no, pero nunca. Porque suena así, Díol Ángel. Pero es que él nunca ha dicho Dior. Él dice Dior. Dior. Con L. Dior, con L en la canción. Pero en sus redes es Dior. Ahí está el problema. Entonces, otra cosa. Porque los capitaleños hablan con la L. Tú sabes que sustituyen, tienen mucho el andacismo, que es la sustitución de la. Si él cambia el nombre del Instagram ahora, también se lo verifican. Comienza de cero el YouTube, toda la vaina. Sí. Ander, diablos. Bueno, pero. Ángel Dior. Dió el Ángel, ¿ya? Bueno, que salga de qué bono. Ángel Dior, lindurita. Nada, ponte para tu numerito, vi que llegó de Colombia, creo. Llamo a Toribio. Le hice una entrevista. Tú hablas como que España, Colombia, Estados Unidos. Él está en Colombia. Pero que tú hablas como que España. Pero es otro país. Pero es otro país. Hay que tomar un avión. Que ustedes cualquierizaron, tú, Fogón, y el coro tuyo. Que ahora quieren, voy para allá mañana, y se van, y duran una semana. Pero acuérdate que ya estaba cualquierizado cuando llegaste tú. El diablo. Bye. Ten un fresco. Escuchas el billete de 2000 de la Radio Matutina. Hecho de Lini Corporal.